El tiempo va a destiempo o lo atrapas o se escapará Escríbelo en tus ojos como prueba de la realidad Van transcurriendo las emociones Yo te acompaño y sé que me sostienes Caminamos juntos El tiempo es la conquista que te cobra todo cuanto da Algo antagonista, un billete hacia la eternidad Van transcurriendo las emociones Yo te acompaño y sé que me sostienes Lo intentamos juntos Por cada instante que me busques tú Yo te preguntaré Nuestro destino dónde llegará Por cada instante que vencí buscando un sentimiento No hay nada que decir No hay nada que pedir Sino a ti Sino a ti Por una vez que tengo tanto que no importa cuánto No hay nada que decir 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 No es necesario Por cada instante que vencí, buscando un sentimiento ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? Yo que necesito aquí, si no a ti Si no a ti Si no a ti Por una vez que tengo tanto que no importa cuánto No hay nada que decir No hay nada que decir Ni nada que pedir Si no a ti Si no a ti Si no a ti